Muy bien, les cuento que Medellín declaró la calamidad pública para atender las zonas más afectadas por las lluvias. Villa Hermosa, Robledo y El Poblado, entre los barrios más afectados por las emergencias. Como consecuencia de la actual temporada de lluvias, en Medellín se han removido más de 350 árboles y 100 deslizamientos que han caído sobre las vías. Seguimos nosotros con nuestras cuadrillas propias, con nuestra maquinaria amarilla, atendiendo esta ola invernal y también atendiendo unos puntos críticos muy específicos. Estas acciones continuarán realizándose mientras sea necesario.